Hola, mi nombre es Paola Díaz y bueno, hoy quiero platicarte acerca de una pregunta que me dice una distribuidora y que bueno, la quiero contestar con ustedes también para que si ustedes tienen esta duda, pues obviamente también resuelvan. Es una pregunta referente a nuestro maravilloso Power Maker, que bueno, este Power Maker lo amo. Yo me tomo cuatro sobres al día en una lesión que tuve hace un par de meses con la rodilla. Bueno, me tomaba seis sobres al día. Hoy en día ya me tomo solamente cuatro sobres al día. Por supuesto que lo amo, claro que lo amo por los resultados que tengo con mi maravilloso Power Maker. Pero bueno, quiero platicarte una cosa referente a la pregunta que me hizo esta distribuidora. Ella me decía que tenía dos, tres clientas que le decían que estaban sintiendo que con nuestro maravilloso Power Maker estaban subiendo de peso, que sentían que estaban subiendo de peso. Y bueno, quiero aclarar una cosa referente a la parte del peso. Yo sé que mucha gente trae muy marcada esta parte del peso y que todos los días, ahora sí que no vive sin una báscula y la verdad es de que, bueno, sí es importante que te concentres en el peso, pero yo te recomendaría más que te concentres en la parte de las medidas. Tú cuando vas a comprarte un pantalón, no vas a pedir, oye, me das un pantalón talla 60 kilos, perdón, peso 60 kilos, si no pides un pantalón talla 8 o talla 10 o talla 12, la talla que tú seas. Entonces es importante que nosotros nos enfoquemos en la parte de las medidas. O algo que es súper importante en nuestro Power Maker, que bueno, este maravilloso producto hace, es una maravilla cuando lo combinamos con otros productos, bueno, ni se diga. Pero en cuestión del Power Maker, su función principal, por decirlo de alguna manera, porque tiene muchas funciones, es que ayuda al tono muscular, ayuda a nutrir nuestro músculo. Nosotros tenemos músculos en todo el cuerpo y obviamente ayuda a nutrir nuestros músculos. En este caso, yo te voy a poner un ejemplo para que puedas entender la parte de los músculos. Tú puedes tener una persona que hace ejercicio, muchísimo ejercicio, estos hombres que son físico-culturistas, que están súper marcados, que no tienen absolutamente nada de grasa y que esta persona pesa 100 kilos. Y del otro lado tenemos a otra persona que tiene sobrepeso, que tiene una panza, pues obviamente enorme, ¿no? Este, tiene grasa en su cuerpo y esa persona pesa 100 kilos. Los dos pesan 100 kilos. La diferencia es, y la pregunta sería es, ¿cuál te gustaría más? ¿Estar del lado de no tener grasa en tu cuerpo o estar del lado de tener grasa en tu cuerpo? Obviamente nosotros los seres humanos necesitamos grasa en nuestro cuerpo, necesitamos azúcares en nuestro cuerpo, necesitamos, pues ahora sí que diferentes cosas, que bueno, desgraciadamente a veces la gente cuando hace dietas le quitas a tu cuerpo, pues cosas que necesita. Y entonces cuando las vuelves a comer, pues obviamente viene el famoso rebote, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estás quitando algo y cuando tu cuerpo detecta que se lo vuelves a dar, pues obviamente lo absorbe al 100% porque va a decir, no me lo vuelves a quitar, yo lo voy a, ahora sí que almacenar para protegernos, ¿no? Entonces, la respuesta sería, sí puede pasar que sumas de peso con la parte de tomar el Power Maker porque estás nutriendo al músculo y vuelvo a lo mismo. El músculo también pesa. Cuando tú te ejercitas, en este caso haces pesas, pues obviamente estás ejercitando el músculo y el músculo también pesa. Pasa, por ejemplo, yo que tengo ya varios tiempos haciendo ejercicio y que hoy en los últimos, bueno, en el último año sobre todo, bueno, he tenido diferentes lesiones, pero sobre todo en el último año, le estoy metiendo más a la parte del peso, me refiero a la parte de cargar más en cuestión de las pesas. Y tengo más o menos, ¿qué les puedo decir? Como seis meses, siete meses que sigo en el mismo peso. No bajo de peso, pero sí estoy bajando de medidas. O sea, mi ropa obviamente me dice, porque créanme que la mejor cinta métrica que podemos tener es nuestra ropa. Cuando yo me pongo un pantalón y digo, no, hombre, ese pantalón ya me queda enorme y sigo pesando, lo mismo, ¿por qué? Porque yo estoy bajando mis niveles de grasa, pero estoy subiendo, ahora sí que el porcentaje del músculo. Entonces, por eso es que en el peso, me refiero en la báscula, yo no voy a ver una diferencia, pero en mi ropa lo veo, créanme que perfectamente, ¿no? Entonces, sí es importante que detectemos esta parte de que sí puedes subir la parte del peso por la parte del, te digo, la nutrición del músculo. Tampoco es que te vas a tomar el power making y por eso te vas a poner super marcada, super marcada, no. Si tú quieres hacer un marcaje, obviamente tienes que hacerlo con ejercicio, tienes que meterle más a la parte de las pesas, porque obviamente eso va a permitir que sigas alimentando el músculo y obviamente que sigas haciendo que el músculo crezca, ¿no? Conforme más peso le pones a las pesas, pues obviamente mayor carga le pones al músculo y obviamente por eso incrementa más la parte del crecimiento del músculo, ¿no? Este producto, créanme que es super importante, que toda la gente de la tercera edad y la gente, pues ya, digamos que, pues, ¿qué les puedo decir? De los 70 para arriba, bueno, aquí hay unas personas que a los 60 ya no pueden caminar de lo mal que están, pero sí es importante que la gente adulta mayor lo tome porque conforme vamos envejeciendo, nuestro tono muscular va bajando, nuestro tono muscular, lo que se va perdiendo en la vejez es el tono muscular y entonces hay mucha gente de la tercera edad que se quiere parar y hoy no puede porque no le responden las piernas porque obviamente vuelve a lo mismo, nosotros tenemos músculos en todo nuestro cuerpo y si no alimentas tus músculos, pues obviamente no va a haber manera de que te puedan responder. Este producto lo tienen que tomar sí o sí todas las personas de la tercera edad. Yo le agregaría el undú por la parte de las articulaciones y es un productazo. En la parte de la gente que hace ejercicio, te recomiendo que lo tomes antes del gimnasio. Yo lo personal hace un par de meses, hace como cuatro meses, tuve una lesión en la rodilla precisamente como le subí la carga de lo que cargaba, pues obviamente tuve una lesión en la rodilla, y me paré mal y obviamente pues me lastimé, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Empecé a tomarme dos sobres antes de ir al gimnasio, dos sobres después de ir al gimnasio, terminando mi rutina del gimnasio, me tomaba otros dos sobres junto con el undú obviamente y antes de dormir otros dos sobres de Power Maker. Ya ahorita que ya la lesión está perfectamente bien, salí súper bien de la lesión, me refiero a que me recuperé muchísimo más rápido. Lo tomé más o menos como tres, cuatro meses todavía, esta parte del antes y después de hacer ejercicio y hoy en día ya bajé la dosis ya, ¿por qué? Porque ya mi cuerpo ya está ahora sí que bien y entonces me tomo dos sobres antes de ir al ejercicio, me tomo un sobre después de hacer ejercicio y me tomo un sobre antes de dormir. Entonces, cuenta muchísimo la parte de la lesión también, si tú tienes una lesión, bueno, acuérdense que entre mayor es la lesión, pues obviamente le tenemos que meter mayor cantidad de producto pues para que nuestro cuerpo responda y ya después le vas a bajar la dosis. Pero créeme que la parte de, hablando del muscular, hablando de lo muscular, este es un productazo. Obviamente si quieres la proteína, pues tenemos el POM también que es un súper producto para la gente que hacemos ejercicio, ese se toma después de hacer ejercicio. Y bueno, ahora sí que quería contestar esta pregunta porque yo sé que mucha gente nueva anda buscando información y no sabe cómo. Algo que sí es súper importante es que recuerdes que nuestros productos no son medicamentos, son vitaminas, minerales, aminoácidos, nutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar muy bien. Y créeme que es un complemento maravilloso porque hoy en día, pues ahora sí que comemos por llenarnos el estómago, no comemos por nutrirnos. Ya hoy, desgraciadamente, nuestra comida viene muy deficiente de nutrientes. Y bueno, lo que podemos hacer es darle la nutrición con nuestros productos de mi life y sobre todo por la tecnología con la que están hechos. Créeme que ningún producto tiene la tecnología con la que están hechos nuestros productos. Por eso es que tenemos los miles de testimonios que tenemos. Así es que créeme que te vas a hacer, te vas a sentir padrísimo. Me refiero, si haces ejercicio, te va a ayudar muchísimo a la parte de poder recuperarte mejor, este, en la parte del músculo porque también ayuda antes de dormir a que se relaje el músculo, a que descanse el músculo para que entonces al otro día, pues obviamente vuelvas a retomar tu rutina de ejercicio. Y en la parte, pues de la belleza también, nos ayuda muchísimo, pues a la elasticidad de la piel. Este producto, créeme que es una maravilla para las embarazadas. ¿Por qué? Yo lo tomé antes, durante y después de mi embarazo. ¿Por qué? Porque lo que hace también es que nuestra piel, bueno, la gente que tomamos los productos de Omnilife y que bajamos de peso con los productos de Omnilife, no nos colgamos de la piel. Me refiero a, no se vuelve flácida la piel. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo una dieta. La mayoría de la gente que hace dietas, pues obviamente como le quitas ahora sí que cosas a tu organismo, pues obviamente la flacidez de la piel. ¿Cómo? ¿Por qué pasa eso? La verdad es que no tengo la menor idea. Pero sí te puedo decir que tú ves una persona que bajó de peso con los productos de Omnilife y que bajó de peso con la dieta y su piel se ve totalmente diferente. Y bueno, en mi caso, y en el caso de muchas mamás que ya tuvieron a sus bebés, créeme que algo que pasa maravilloso es que la piel vuelve, ahora sí que regresa a este, pues ahora sí que como estaba, obviamente depende mucho también qué tan, este, tanto se estiró, porque obviamente hay pieles que se estiraron demasiado porque engordaron demasiado y obviamente pues no hay manera, ¿no? Tampoco es que son, este, mágicos nuestros productos, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres que yo conozco que han tomado los productos de Omnilife han recuperado su figura. ¿Por qué? Porque obviamente te digo, la piel regresa ahora sí que a su lugar. Y en la parte de la gente que baja muchísimo de peso, estoy hablando de una persona que no sé, pesa 200 kilos y baja 100 kilos, pues obviamente imagínense la cantidad, pero eso ya es porque es exceso de piel y obviamente eso se retira obviamente con una cirugía, ¿no? Es importante la combinación, si te interesa la parte de la baja de peso, es importante la combinación de nuestro producto Power Maker con los teatinos, porque los teatinos, tanto el té de limón como el té maracuyá, como los cafecinos, nos ayudan a que la grasa se vaya de nuestro cuerpo y entonces el Power Maker lo que hace es esta parte que te digo de los músculos. Lo que necesitamos es fortalecer nuestros músculos porque créeme que en el momento en que empiezas, bueno, en el lado caso que quieras, este, marcar tus brazos o marcar tus piernas, pues obviamente te va a ayudar muchísimo a la parte del marcaje de tu cuerpo. Obviamente con ejercicio y con la parte de nuestros productos. Así es que créeme que vas a tener unos resultados maravillosos y sobre todo que tomes en cuenta la diferencia que te estoy diciendo, una cosa es peso y otra cosa es medidas. Y si te vas a enfocar en la parte de la baja de peso, porque obviamente tenemos esta idea de que no es que yo baje de peso, si bajaste de peso porque obviamente si te quitas grasa, la grasa pesa. Por eso es que decimos que bajamos de peso, pero nosotros los seres humanos deberíamos de decir baje de medidas porque eso es lo que hacemos. Nosotros cuando tomamos los productos de Unilife para la baja de peso, hagan de cuenta que, como les pondré el ejemplo, nos compactamos, nos vamos haciendo, nos vamos compactando y la piel también se va compactando y entonces bajas ahora sí que pareja porque el producto va donde tiene que ir y funciona donde tiene que funcionar. Por eso los miles de testimonios que tenemos y ojalá te des la oportunidad de poder conocer un poquito más de nuestros productos porque van a ser un cambio impresionante. Solo sí ser constante y disciplinada. ¿Por qué? Porque no son mágicos. Yo sé que hay gente que se quiere tomar un sobre de producto y con eso quieren tener resultados y no es así, créanme que no. Ojalá te sirva esta información y si quieres saber más de los productos de Unilife y no conoces a nadie, contáctame y con muchísimo gusto te doy la información. Bye, bye. ¡Gracias!